Ramona, ¿qué hacés lavando? No, ya estoy terminando. Ya Azucena había lavado todo. Eran un par de cositas que quedaban. ¿A Azucena? Sí. Bueno, un poco de mal humor la vos, ¿no? Pero yo sé que en el fondo me sigue queriendo. Bueno, parece que se está pasando un poquito el enojo, ¿no? Por decir la vos. Sí. Bueno. Tengo algo para usted. Ya recibió el regalo de las chicas por su cumpleaños y bueno, ahora le toca recibir el mío. Feliz cumpleaños, Ramona. Si pudiera enamorarte. Gracias. ¿Qué le pasa, Ramona? ¿No lo va a abrir? No, es que no me lo esperaba. Me sorprendió. ¿Y en calidad de qué sería? Bueno, para quedarnos tranquilos en calidad de empleador. Y si no lo tomaba mal, también un poquito en calidad de amigos. Es en agradecimiento por todo lo que hizo y por todo lo que hace por las chicas. Gracias. Es un lindo gesto. Bueno, espero que le guste. Sí, sí, seguro. O sea, después lo abro. No lo tomé a mal, ¿no? Pero tengo que hacer otras cosas. Pero gracias. De verdad. Gracias. Gracias. No hay otro corazón que no me quiera perder. No hay otra voz que muera por escuchar. Y te escribo sin saber qué pensarás. No hay otra voz que muera por escuchar. No me alcanza una canción si no te tengo acá. ¡Ramona! ¡Ramona! ¿Dónde se metió? ¡Ramona! ¡Ya voy, Azucena! Bueno, ya está muy lindo. Fue su fiestita, estuvo linda, ¿no? Sí. Su cumpleaños. Pero ahora levante todo esto y mañana limpieza general. Sí, Azucena. Ya mismo me pongo. Sí, sí. Levanto esto. ¿Ese perfume? ¿Cuál? ¿Usted se puso perfume Ramona? Ah, sí. Sí, soy yo. Es bueno ese perfume. Lo conozco, es caro. Es buena pena que lo usé para limpiar la casa, ¿no? Bueno. A no ser que como fue su cumpleaños la venga a buscar su no novio. Pero le voy a advertir algo, mujer. Esta es una casa decente. Usted ya presentó a Francisco, así que nunca más va a traer un hombre. Aunque sea el mismísimo padre de su hija. ¿Me entendió, Ramona? Quédese tranquila, Azucena. Ya no me viene a buscar nadie, así que... ¿Ah, no? No. Bueno, levante. Sí, sí. Todo, todo. ¿Para quién se perfumó entonces? ¿Pero qué pasó? No, tranquilo, tranquilo. No, no, no. No es algo grave. Bueno, en realidad, según cómo se mire, ¿no? Porque afectaría al equipo. Pero bueno, eso también se puede solucionar. Andrés, no entiendo nada. ¿Es para preocuparme o no? A ver, ¿por qué no me contás de una vez? Porque no puedo abrir la boca. Y estoy a punto de abrir la boca. Andrés, vos sos un tipo de palabra. Y si vas a abrir la boca, es porque tendrás tus razones. Mirá, esto es muy importante. Te lo tendría que decir personalmente. Sí, ya veo. Ya veo. Bueno, eh... Ahí, salgo por allá. A ver, ¿eh? Gracias. Claro. Chao. Ah, Ramona. Sí. No, que voy a la oficina. Así que cualquier cosa... No digo que cualquier cosa me llama. Sí, sí, claro. Claro que sí. Le queda muy bien el perfume. Ahora. Gracias. A la hora.